¿Qué tal amigos de Consulta? Es un gusto poder saludarles. Nos encontramos justo en la autopista México-Puebla, a la altura de San Martín Texmelucan, y es que aquí un grupo de vecinos, de colonos, de habitantes justamente de este municipio, pues bueno, han colocado esta manta que ve usted ahí en las imágenes, y es que señalan que están hartos de la delincuencia que azota este municipio de la entidad poblana. Aseguraron que, pues bueno, son asaltos, robos y extorsiones los principales delitos de los que son víctima justamente los pobladores. Señalaron que, al menos, por ejemplo, en el delito de robo a transporte, señalaban los pobladores que son al menos seis robos por día los que se cometen justamente en esta zona. Por ello, han colocado esta manta para pedir a las autoridades, pues que intercedan ya y pongan un alto justamente a la inseguridad en San Martín Texmelucan.